Caso cerrado Después de casi 10 años de relación María demanda a su pareja Perdóname Alejandra que él se siente como Alejandro y exige tres cosas una terapia psicológica que no utilice los 30 mil dólares que han ahorrado para la transformación que quiere hacerse y que pare de inmediato esta transformación Vamos a invitar a que pasen a la sala al doctor Misael González a la doctora Vivian González y a la licenciada sexóloga Silvina Belmonte Bienvenidos mis amigos Gracias Hola Bueno doctor González vamos a comenzar con esta pregunta de mi parte a usted ¿Usted hace estas operaciones de cambio de sexo? Para nada Primero quiero decirle que estuvimos todo el día hoy buscando un cirujano plástico que quisiera venir como experto a compartir sobre este tema y la verdad es que sigue siendo un tema tabú nadie quiso venir y básicamente algunos nos dijeron claramente que no estaban interesados porque ese tema no era su su propaganda es decir no era la la Ok Atado a este tema va esta pregunta ¿Esta cirugía es simplemente una cirugía es una cirugía plástica estética o sea de cambio o hay algo más hay algo de reconstrucción hay algo de creación En la especialidad de cirugía plástica existe esto mismo cirugía plástica y reconstructiva básicamente la reasignación del sexo que es como se llamaría este tipo de cirugía es una cirugía reconstructiva inclusive es una cirugía bastante agresiva porque estamos hablando de cambiar totalmente la visión que se tiene del hombre a la mujer todos sabemos que morfológicamente la mujer y el hombre son diferentes Vamos a hablar vamos a hablar de la operación de la mujer En este caso En el caso de la mujer hay que hacer una mastectomía radical Hay tres partes hay tres partes y generalmente primero tiene que haber la parte química hormonal al mismo tiempo que va recibiendo tratamiento psicológico y ya directamente lo que es la reasignación empieza con la mastectomía justamente y lo que se hace en este caso es que se toman de los labios mayores se forma lo que es la bolsa escrotal se unen los labios se forma la bolsa escrotal Los testículos Se le ponen el testículo es ya el huevo eso se pone artificialmente dentro de la bolsa escrotal que forman los labios mayores y entonces el glande que ha ido hipertrofiándose por el uso hormonal básicamente lo que se puede convertir ya en lo que es el genital si dependiendo del gusto de la persona que está sufriendo la cirugía quiere un pene más largo lo que se hace es que se utiliza tejido de la misma persona ya sea debajo del brazo o de la misma de ese pedacito de la pebi que cuelga y de ahí se construye lo que es el falo y automáticamente hay que redistribuir también la uretra recuerde que la mujer tiene uretra corta y se atraviesa a esa prótesis y para que la persona pueda orinar como orina un hombre doctora González ¿qué se hace psicológicamente para verificar que esta cirugía drástica y que no es reversible el ser humano realmente es necesaria? lo primero que se hace es una evaluación psicológica para estar segura que la persona no tiene ningún otro trastorno psicológico por el cual induzca a ella a la resignación de sexo o sea queremos estar segura que es una transexual genuina hay una diferencia doctora y yo quiero señalar en este momento porque es pertinente que hay una diferencia entre la transexualidad y homosexualidad la transexualidad está relacionado con la identidad sexual quiere decir con la persona el sexo con lo que la persona se identifica mientras que la homosexualidad está relacionada con la orientación sexual el sexo por el cual la persona está atraída sexualmente y esa es la gran diferencia ahora bien licenciada Belmonte ¿cómo es la sexualidad con un cambio tan radical pero que no viene realmente no viene con todas las que mandó el que sabe hacerlo todo perfecto? es que en realidad cuando tenemos a una persona como en este caso Alejandro que viene y acá declara esto no me empezó y empezó hace mucho tiempo yo soy un varón encerrado en un cuerpo de mujer todos estos cambios que mencionó el doctor Misael como la doctora Vivian no pasan tanto por el acto sexual en sí en realidad no tienen nada que ver con el acto sexual el hecho que Alejandro diga quiero un pene por ejemplo quiero un falo no pasa porque él está pensando en penetrar o no está pensando porque ese pene es lo que lo va a hacer sentir soy de verdad varón este cuerpo que la naturaleza me dio no era el mío entonces cuando los demás que no entendemos porque indudablemente es muy difícil para todos los demás que gracias a Dios nuestro cuerpo concuerda con lo que tenemos en la psiquis para este tipo de personas que hay esa discordancia esa disparidad el arreglar el cuerpo de nuevo no es tanto para agitar el deseo del otro sino para yo satisfacer su identidad es para mirarme al espejo y decir finalmente esto que siento porque si vamos a ver cuando los seres humanos pensamos en la sexualidad usted me pregunta ¿cómo se unen? bueno aquí creo que lamentablemente hay un gran quiebre de pareja creo que hay una pérdida creo que aparte indudablemente tienen que hacer lo que la doctora González dice hay un protocolo esto de la identidad sexual le damos tanta importancia porque la energía sexual es muy poderosa yo le diría a usted de que la mitad de la vida de todo ser humano nos la pasamos desesperados con la ansiedad que causa la sexualidad todo torna a eso el carro con el sexo la comida el sexo la ropa el sexo y llega un momento en la vida del ser humano que te das cuenta que el sexo no es nada más que una expresión tan pasajera decisión del caso a ti terapia no te hace falta a él por concepto de lo que vas a hacer es obligatorio tienes que hacerlo los 30 mil dólares que reunieron ambas los reunieron juntas 15 mil dólares para ti y 15 mil dólares para ti y tercero no le puedo negar su transición porque su transición es parte fundamental de su ser y de como ella se percibe por ende no te puedo aceptar eso solo una cosa ya que esto es así yo quiero cerrar de cierta manera este círculo si se procede a eso yo quiero despedirme desde este momento de ella necesito tiempo para ver qué es lo que ocurre pero necesito zanjarlo ya ahora mismo o sea dale ¿quieres hacerlo? pues dale caso cerrado hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado mi hermano le gusta fumigar a cada rato pero se pasó demasiado bro es que los chiquitos tiran muchas con muchos caramelos de la casa entonces la cucaracha déjame el patio de ella para que vean cómo está todo ese planterío que ella tiene cuantas más yo limpio la casa yo la sala y me miran los ojos míos cómo están caso cerrado a cada rato y me miran los ojos